Venga, vamos a hacer el récord ya. Ah, la predi, la predi. Vale, hago otra igual. Tenemos predicción activa en el chat. Llevamos, llevamos... ¿El de hoy o en general te refieres? Llevamos todas horas. Pídele puntos al Juanan. Llevo años, llevo años, llevo... Empecemos en YouTube y luego me fui para Twitch. Luego volví otra vez a YouTube. Ahora estoy en TikTok también. Llevamos, no sé, cinco años. Pero no, no he sido, no he sido regular. Ahora últimamente sí estoy... Pero porque me gusta el juego este, no debe de tu ver. No, 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 no. Yo trabajo, por la mañana trabajo. Si no, estaría en directo también. No me gusta el planning, ¿eh? No me gusta el planning este que está saliendo, ¿eh? No, no, no. Un relación. No, 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 no. Una mandaría... Una mandaría... No, hemos tenido esto para por época Isaac. En YouTube no iba muy bien antes. Yo en YouTube teníamos media alta con el Fortnite. Fui de los primeros de España a tener el código creador. A ver si no te cuelas y te quedas arriba, me hace un favor, ¿sabes, maquina? Bien, va, me he reservado solo el abataz porque sé que a Juana le gusta. Vamos a jugarlo por él en verdad, ¿eh? Yo por mí, si fuese por mí... Perfecto. Esa sandía es perfectísima, ¿sabes? Qué malas combinaciones, tío. Todo el rato. Vale, quédate por ahí. Aunque vea las peleantes, me conformo. Es que la segunda no la tengo, tío. No, no está, no está la segunda. La primera sí. La tengo en calidad buena y todo el rollo, pero... Pues si consiguiéramos subir esa... Bueno. No es mala, no es mala, espérate. No es mala, gente. 突然... Juan, me pasan puto desde por aquí. Me llamo Christopher. el señor de las piñas me llaman es que cuesta mucha faena sacar la piña vale No hay récord hoy, no tiene pinta, la pequeña está chasfada por ahí. Dios, ¿luego sale de ahí? No, hasta que la otra no decida, no, hasta que la otra digan, ya, venga, ya. Ahí. Ah, la he liado, tenía doble, bueno. ¿Eh? Dios, ¿cómo voy a juntar esos dos melocotones? Voy a hacer otros dos. ¿Jugando así? Mira, ahí está. Es como bajan, ¿eh? Así de práctico para que las veas bien. Claro, pero ahora si junto estos dos, se me va a caer la piña para allá. Seguramente. Entonces hago otro todo aquí, ¿no? A la izquierda, con la piña. Me voy, maquinica. ¿Y qué? Me voy. ¿Estás contento? Me voy y me ha tolo un poco. Vale, poco a poco. Aquí, ¿no? No. Bueno. No, tienes ese... Claro, tienes que sacar la borda para la derecha. Ahí. Vale, esa. Digo esa. Yo. ¿Qué? Zambia. Vale, perfecto. Venga, cuidado. ¿Qué te pasa, Juanan? No. No, aunque me digas play o play for Isaac, va bien. Ahora hay que hacer el melón desde abajo, tío. Se tiene que dar la sandía encima para poder hacer muchos puntos. Si no, no es posible. Vale, no es posible ya. Os preguntaréis, ¿qué está haciendo? Joder, tío. Qué pereza, ¿eh? No puedo hacer nada, gente. No, porque es que no puedo bajar. No puedo bajar Joder, ¿y eso? A ver Dios Cómo lo he arreglado en un momento Era un momento que me quería que estaba allá afuera Vale, Mandariana, perfecto No te cueles, tío No te cueles No te cueles qué mal todo tío que mal todo vale 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 pero es que se tiene que dar justo al revés para poder hacer puntos se te queda en la sandía encima no todo galo di Tócalo tío, ¿no lo toca? Pensaba que salía afuera, ¿eh? Vale, que hay muy poco sitio, empuja, empuja, empuja. Gente, nos falta un punto para récord, un punto para récord. Réco. Réco. Vamos, 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 vamos. 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 3457. Vamos. Vamos. Y, gente, ha sido buena. Ha sido buena.